¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Danna Marix! ¿A qué lugar irías con Azul Guaita según tu mes de nacimiento? Azul es una chica muy guapa y con un gran talento. Descubre a qué lugar irías con ella. Esperamos les guste el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!